Hace rato no te veo Tengo tiempo pensando en ti Hay tanto por contarte No sé por dónde empezar He tenido mis amores Y me he dado en el blanco Me he perdido y me he encontrado Explorando paraísos Me muero por estar a tu lado Quisiera poderme saber todo esto Estamos tan cerca y Lo lejos Habrá que esperar Un poquito Me enteré que andas a tope Que el trabajo no te deja respirar Que la soledad te pesa Y no puedes descansar Te propongo nos veamos Y cerremos en verano Reírnos del problema Y de toda tragedia Me muero por estar a tu lado Quisiera poder saber todo esto Estamos tan cerca y Lo lejos Habrá que esperar Un poquito Me muero por estar a tu lado Tú me conoces Me conoces mejor que nadie Me muero por estar a tu lado 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 Gracias por ver el video.